Bueno, no queremos ir entonces sin antes transmitirle a usted para que, bueno, esperamos que se lo pueda transmitir al Ministro Echeverri Bueno, el repudio de los trabajadores nucleados en la Asunción de Trabajores del Estado de la Secretaría de Agricultura Familiar, hoy subsecretaría por esta ola de despidos fenomenal que ha habido que llegan los tres años de gestión a los, como bien sabés, más de mil despidos 500 en el último año, no solo de Agricultura Familiar sino también en Senasa también hay trabajadores de Senasa acá presentes y bueno, que no nos ha dado ninguna solución, queremos venir a hablar con eso con este tema con él, porque no nos ha dado ningún tipo de audiencia Está con otras reuniones, está con otros compromisos Yo vine a inaugurar el Mercado en tu Barrio no era el motivo hablar con ustedes, pero bueno, los escucho, los atiendo transmito lo que ustedes me quieran decir El Mercado en tu Barrio era lo que inauguramos desde Agricultura Familiar una delegación, por ejemplo, en nuestra provincia que pasó de 31 trabajadores que es en el 2015 a 9 que somos hoy, imaginate que es imposible garantizar esto, que vengan alimentos de los pequeños productores quizás puedan venir alimentos de otro tipo de productores Los tres técnicos de terreno que ya eran pocos, fueron echados con hasta 20 años de trabajo y bueno, esa es la otra realidad que no sé si el Ministro la sabe, la oculta entendemos que la conoce y por eso esperamos hablar con él para que nos dé algún tipo de respuesta Le voy a transmitir esto al Ministro y bueno, están en su derecho de reclamar, los escucho y los entiendo Lo que pasa es que a nosotros no nos hace falta que nos escuchen y que nos entiendan sino que necesitamos respuesta necesitamos respuesta a nuestros derechos como trabajadores que están cercenados desde el día número uno porque nosotros, en el caso mío, yo 10 años trabajando y fui despedido como un perro, echado como un perro no tenemos indemnización, no tenemos seguro de desempleo ni siquiera me dieron la mano cuando me fui y no soy un ñoqui, no soy un trabajador que no ha hecho su trabajo lo hicimos perfectamente y te podría dar cientos de ejemplos de trabajadores que fueron echados simplemente porque somos un número para ustedes las matemáticas no tienen alma nosotros sí, nosotros somos gente somos padres de familia somos sostén de hogares esto no es una audiencia, nosotros hemos reclamado por audiencia 20.000 veces y 20.000 veces nos ningunearon y 20.000 veces faltaron a la palabra Te escuché, no tengo nada para decirte, esa es la realidad Precisamente, esa es la respuesta que tiene el Estado con ustedes al frente no tienen nada para decirnos No sé si conoce que en la provincia hay producción de lácteos por ejemplo, la leche se vende a 22 pesos, es el valor en comparación a los precios en el país, ¿qué nos puede decir? La verdad que es espectacular, muy bien para La Pampa realmente para toda la gente que pueda comprar a ese precio la verdad que me parece espectacular, muy bueno y espero que puedan acceder también a este mercado, los productores locales ¿Cómo se armó este mercado local? Porque uno que conoce la ciudad, no son emprendedores algunos sí, otros son de comerciantes Este modelo de mercado en tu barrio se está haciendo en todo el país y la idea esta está funcionando hace como 4 años desde agroindustria y también desde producción y bueno, son modelos que están funcionando, digamos, exitosamente en todos los lugares y se armó, digamos, desde el Ministerio de Agroindustria acá presentes, con la municipalidad y también desde el Ministerio de Agroindustria